Me distanciado de aquellos besos a la agua de arroz Y fue en el sueño, el dios del sueño me reamor Para soñar en la eternidad juntos los dos La suave brisa que me hace sentir el mal Y mi sumergia siempre tus caricias y tu labio les da ¿A quién contará lo que me pasa a mí? Por eso canto y en mi verso te digo así Yo te propongo si me permites volver a empezar En una noche comencemos con la luna En una noche donde quieras ni lo que quieras que pueda pasar Y con el tiempo de mostrarte Que puedo ser mejor En las noches de octubre Y una tarde y la partida de su sol Y visitarte entre sueños Cuando te encuentres mejor Y cantarte al oído Como sé que siempre lo has querido Y una noche comencemos con la luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!